Vamos ahora con Rafael Lórez Espinosa, director general de CPA Vision. Hay un tema que me llamó mucho la atención o que llama mucho la atención a propósito de el gran desafío que puede tener un país, pero no nada más el país, sino los estados en México, los estados de la República, los gobiernos, los gobiernos municipales inclusive para recaudar impuestos, que es uno de los problemas importantes, no solamente por el efecto de evasión, sino porque no tienen actualizadas bases, su información, no tienen capacidad para hacer cruces. Y hoy justamente Rafael nos platica de cómo la inteligencia artificial ha podido facilitar la recaudación de impuestos en otros lados del mundo, porque aquí no puede ser una buena alternativa. Yo no había pensado en eso, pero si sirve para analizar bases de datos en todos lados y señalar estrategias, ¿por qué no en materia de recaudación de impuestos? ¿Cómo estás Rafael? Muy bien, y tú Alicia, muchas gracias por la invitación. Yo sé que es un tema complicado y más a estas alturas ya de la noche hablar de impuestos y eso quiere decir pesadilla. Pues te diré, ya que nos están diciendo que van a modificar la, van a emitir una reforma para todavía penalizar mucho más, hacer más punible la defraudación fiscal a partir de la emisión de facturas falsas, por ejemplo. Y dices, sí, pero el tema es que las detectan y luego se abren por otro lado y por otro lado. O sea, no hay forma de contener esa cosa, ¿no? Pues mira, la realidad es que estamos viviendo algo histórico. Y tenemos que acostumbrarnos como país a pasar de un fisco que sigue la huella a un fisco que te va a acompañar permanentemente en una auditoría permanente que empezamos a vivir sus efectos ya a partir de este año, pero que en realidad todavía no empieza. Déjame ser más preciso de lo que estamos viviendo en una era donde cada 60 segundos se generan más de 100.000 tweets, más de 65.000 cambios de estatus en Facebook, más de 698.000 búsquedas en Google, más de... Tenemos un problema. Perdón, perdóname, más de 168 millones de correos electrónicos, más de 1.820 terabytes de datos creados cada minuto y donde hay más de 217 nueve usuarios de telefonía móvil, telefonía inteligente en el mundo. Donde hasta 2017 en todo el mundo se habían generado 4.4 trillones de gigabytes. Es muchísima información, ¿no? Y actualmente 44 trillones de gigabytes son los que se esperan obtener en 2020. Lo fiscal no se queda atrás. En México y en otros países se adopta poco a poco lo que se ha identificado como la mejor práctica conocida por el hombre en el cobro de los impuestos. El uso de la tecnología moderna, esto llámese Big Data, para poder realizar en forma simultánea auditorías, revisiones digitales de una manera inteligente para que en instantes y de forma muy efectiva se pase, y estos son datos de México, de 175 mil auditorías presenciales al año, o sea, a la antigüita, a millones de requerimientos de información y a la determinación de diferentes impuestos prácticamente en forma inmediata. Si te acuerdas, una auditoría podía empezar en el día cero y terminar prácticamente un año después. Antes, ¿no? Donde se determinaron un impuesto. Porque la ley se ha modificado y tiene un plazo perentorio. Si tiene un plazo perentorio, pues se puede extender en diferentes circunstancias, pero normalmente el promedio andaba en ese rango. Ahora la posibilidad a través de la información, de solicitar información y determinar diferencias, pues es prácticamente inmediata. Y la pregunta no es en realidad cuándo, sino el cómo, ¿no? El FAT tiene cinco grandes retos con todo este tema del manejo de toda esta información en Big Data, de los cuales tres ya cumplió en forma muy efectiva. La primera es tener el volumen de datos, quiere decir, generar suficiente información para poder con ello revisar la misma, ¿no? Contar con información ya de alguna manera estructurada a través de los componentes de la factura. Y la tercera es la velocidad. Ahora, esto se puede aplicar no nada más al SAC, por ejemplo, sino a los gobiernos de los estados y también a los gobiernos municipales, ¿no? Por ejemplo, la recaudación del predial o del agua, que es uno de los grandes desafíos de los gobiernos subnacionales, ¿no? Sí, definitivamente. Incluso el uso de la factura electrónica comprende físicamente a los municipios y a los gobiernos de los estados en toda su extensión. Entonces, si tú tienes facturas donde... ¿Pero es muy claro para un gobierno municipal adoptar tecnología que tiene inteligencia artificial? Fíjate que no. Realmente, a través de todas estas tecnologías, te da la oportunidad de que a costos extremadamente baratos puedas llegar a controlar toda esa masividad digital e inclusive prever estos modelos de riesgo que se están creando físicamente dentro del SAC. Por ejemplo, nosotros atendemos un gobierno de un estado en el cual en forma permanente estamos obteniendo las facturas emitidas, recibidas, denómina, complementos de pago y todos estos arbots de tipos de facturas e inmediatamente se verifican, se aprende de esa verificación utilizando inteligencia artificial y lo que se denomina también como machine learning para identificar transacciones que el día de mañana puedan ser revisadas porque caen dentro de un dato inusual o irregular. Pueden ser facturas falsas o cosas así. Pero, por ejemplo, ya no pensemos en facturas. Por ejemplo, el 3% de los predios en México, de los que habitan un predio, sean empresas o sean personas físicas, pagan predial. O sea, si nosotros tenemos 35 millones de hogares en nuestro país y solamente el 3% paga predial, pues yo creo que algo se debe hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Inclusive fue una recomendación por parte de la OCDE el incrementar la recaudación a nivel municipal de la parte del predial a partir de... Pero tú cómo lo puedes hacer, o sea, puedes cruzar, se puede con inteligencia artificial cruzar, no sé, bases de datos de geolocalización de los hogares con los catástrofos, la actualización de los catástrofos. ¿Quién paga, quién no paga? Bueno, déjame decirte cómo lo puedes hacer y en forma muy sencilla. Tiene centralizado... La última, si no, ya nos va a agarrar el tiempo. Tiene centralizado el suministro de energía eléctrica. Ajá. Prácticamente todos los hogares tienen un medidor y ese medidor actualmente está conectado a una red y que inclusive ya se va a poder prestar internet a través de ella. Y a través de ese cruce de información tendrías un padrón mucho más exacto que el propio predial que está en la parte catastral. Todo tiene que ver con los datos y su explotación con este tipo de tecnologías. Sí, pero también con el cambio de la ley porque hoy no puedes cruzar ni siquiera la base de datos del IMSS con la base de datos del SAT. Está prohibido por ley. Es muy absurdo. Un grave problema. O sea, eso es contra natura, contra inteligencia. Ni siquiera artificial. Mi querido Rafael Lórez Espinosa, platicaremos más adelante de más cosas de inteligencia artificial. Es un tema que va allí. A veces nos tendrías que explicar qué es inteligencia artificial, pero bueno, director general de CTA Vision. Gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos contigo, Fer. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias. Muy buenas noches. ¿Tú es que ya se va, Memo? Gracias. 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 Gracias por ver el video.